Mucha persecución periodística, estamos con Merino que ha tenido la gentileza de esperarnos mientras nos acomodamos un poquito porque ha habido mucho movimiento, es más, detrás de cámaras hay no sé cuántos periodistas, no sé cuántas cámaras, ¿cuántas Roberto? ¿cuántas ves? Sí, muchísimas, ¿no? Ha sido un partido de vida o muerte y bueno, la intensidad, la tensión, todo esto que se resalte bueno, los medios de comunicación, pues ahí lo ven, ¿no? Que hay mucha gente, mucho altercado y bueno, nada más Bueno, ¿por qué ganó Roberto el Average el día de hoy? Estaba para cualquiera, lo ganó bien Average, pudo verlo, ganó Alianza, ¿cómo lo ves tú? Yo lo vi más para nosotros por la actitud, por los huevos, por la humildad que mostramos porque no nos dejamos llevar por la atmósfera, por factores externos y estuvimos concentrados sí o sí los 90 minutos en este partido La Alianza generó un clima impresionante para ejercer su localía, creo que lo hicieron bien, no sé qué piensas tú pero en todo caso, Average tuvo la capacidad de eso, ¿no? De no dejarse absorber por el entorno que era muy blanqueazul, muy local, como corresponde y como tiene que ser Así es, así es, bueno, yo creo que el fútbol te da revanchas y cada partido es un, como digo, un libro abierto, cada partido es una historia Esto es lo lindo del fútbol, esto es lo lindo del fútbol y nada, yo aplaudo mucho la alianza, ¿no? Es maravilloso ver un estadio así, da mucho gusto jugar así, bueno, pero nosotros hicimos nuestro partido y íbamos con el objetivo de ganar sí o sí Había un comentario dejado por la gente de Alianza Lima en general que fue que no le gustó el arbitraje Bueno, digo más, no fue que no le gustó, salieron renegando el arbitraje, reclamando mucho ¿Ustedes cómo lo ven en privado? A mí no me gusta hablar de los hábitos, sinceramente, yo respeto mucho su labor En ese sentido son muy diplomáticos y muy éticos, pero lo único que te puedo decir es que hicieron su labor, hubo expulsiones, todo lo demás Fue un partido intenso, no es fácil tampoco y lo más importante es que ahora hay que descansar y darle importancia a la victoria de Lauris, ¿no? ¿Te sacaron la quinta amarilla? No, me sacaron... Me sacaron amarilla hoy día, sí, pero ¿cuántas tienes antes? No, 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 esta es la primera, aquí en el Perú Creo que sí, creo que sí Porque había un trascendido, oye, Merino creo que tiene varias amarillas, ¿no es así? No, 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 no creo que sea así Ahora después hablo con el delegado a ver qué me dice Tienes 13 partidos en el Lauris, ¿será posible que en esos 13 te hayan sacado 4 amarillas o no? No, imposible Imposible, no, yo no caigo en la provocación Ok, listo, listo, vino Viene el partido más importante desde que llegaste a Lauris y el más importante de Lauris en su historia En un partido en el nacional, podrían ser por primera vez campeones nacionales Este... Tú eres chiclayano Así es ¿Qué significa para ti eso? Primero de todo que si alza el título de un equipo de provincia muy orgulloso Como norteño que soy, también muy orgulloso Y sería culminar un trabajo maravilloso de este grupo que me ha acogido Del primer segundo, del primer día, como uno más, que es lo que más me gusta Bueno, una última cosa Del partido, de fútbol Trataste de desequilibrar, trataste de conectar con los de arriba No hubo una jugada que finalizase con un remate gol O sea, eso pasó poco en el partido O sea, pase tuyo y remate de gol casi no hubo O se cortaba o le interceptaban Trataste de conectar, no se pudo demasiado Sí, sí, era un partido muy trabado, mucho de muchos Por ahí no dejaban enlazar una jugada Y de mucha actitud, de mucha garra, de muchos huevos Pero bueno, esos son los partidos lindos también, ¿no? Cuando se ve la sangre ahí también Y lo más importante que... Los hechos son las palabras de Dios, ¿no? Uno piensa ahora, ya terminó este partido A pensar en el miércoles, nada más Roberto, gracias Vas a jugar por primera vez en tienda en el Nacional En ese estadio que viste por televisión tantísimas veces Y ahora en este partido tan importante para la historia de Laurits De cierre, déjame una frase que tiene que ver con el partido del miércoles Los hechos son las palabras de Dios Un abrazo Roberto, gracias Gracias